Una 36 minutos, información de última hora, Palacio de Miraflores, María Jiménez, con los detalles. María. Sí, muy buenas tardes, Barry. Se mantiene el monitoreo constante para la prevención y control del COVID-19 en nuestro país. Ofrece importantes declaraciones el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Voy a permitirme, para conversar brevemente con ustedes, quitarme el tapabocas, señalando además que todas y todos debemos estar usando el tapabocas en cualquier espacio diferente al espacio de nuestros hogares y sobre todo en los espacios abiertos y en los espacios públicos, en caso de que sea necesario que ustedes recurran a utilizar el transporte público, utilizar el metro de Caracas o utilizar el transporte particular. Me acompañan en el parte que diariamente debemos dar el Ministro del Poder Popular para la Salud, el doctor Carlos Alvarado, la doctora Lesbia Muro, quien es la directora del Instituto Nacional de Higiene, el doctor Rafael Rangel, y el doctor Gregorio Sánchez, que es el coordinador de la Mesa de Salud del Consejo Científico Nacional de Venezuela. Debemos informar que en las últimas 24 horas Venezuela reporta la aparición de dos nuevos casos. Estos casos tienen la particularidad de que provienen del Estado Nueva Esparta y debemos decir, a efectos de análisis epidemiológico, que los tres casos que hasta ahora hemos detectado en el Estado Nueva Esparta, los tres son funcionarios o altos funcionarios de una importante alcaldía del Estado Nueva Esparta. De manera que el análisis y la investigación epidemiológica nos va a llevar a estudiar a todos los trabajadores de esa alcaldía en el Estado Nueva Esparta, así como los familiares de todos los trabajadores y los contactos que han realizado estos funcionarios en los últimos días. Tenemos la ratificación de tres casos en el Estado Nueva Esparta, tenemos dos casos nuevos, estamos investigando un caso más que dio positivo a través de las pruebas rápidas que de manera masiva estamos realizando para establecer el número exacto de casos. Es interesante que está circunscrito en el caso concreto del Estado Nueva Esparta a una zona determinada, en este caso un área de trabajo, una importante alcaldía del Estado Nueva Esparta. De manera que a esta hora del día de hoy, en las últimas 24 horas, debemos certificar la existencia de 155 casos de infección por COVID-19. De esos 155 casos tenemos 52 pacientes ya completamente recuperados, recuperados según los criterios diagnósticos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Es decir, la presencia, la ausencia de síntomas por un tiempo determinado y la existencia de pruebas negativas en estos casos. De los pacientes que todavía están activos con la enfermedad, 31 se encuentran en aislamiento domiciliario, 32 están hospitalizados en uno de los, algunos de los 573 centros diagnóstico integral que han sido dispuestos por el presidente Maduro para la atención, sobre todo a los pacientes con casos leves, a moderados, 20 se encuentran ingresados en nuestros hospitales sentinelas, 13 en clínicas privadas y lamentablemente tenemos 7 fallecidos. Debo decir que en las últimas 24 horas no hemos tenido nuevas personas que hayan fallecido. Hay un tema relacionado con la aplicación de pruebas en Venezuela, pero no quisiera abundar mucho en este momento, sino luego cuando analicemos la situación epidemiológica de la infección por COVID-19 en Venezuela. Solamente es importante decir que hasta este momento en Venezuela se han realizado 36.632 pruebas rápidas y eso se suma a los miles de pruebas PCR que se han realizado en el Instituto Nacional de Higiene para el diagnóstico confirmatorio. Así que en cuanto a la fecha del diagnóstico, tenemos un pico que se hizo el día 20 de marzo y en los últimos cuatro días hemos tenido la incidencia de 1, 2, 7 y 2 pacientes en las últimas 24 horas. Es importante que todavía persiste la concentración de pacientes en el área central y sobre todo en las zonas metropolitanas del área central del país. Tenemos 58 casos en el estado Miranda con una persona lamentablemente fallecida. Tenemos 27 casos en el distrito capital con tres personas fallecidas. Tenemos 19 casos en el estado de Aragua con una persona fallecida y en el estado de Araguaera tenemos 11 casos. Es decir, la gran mayoría de los casos están en estos estados. Debemos señalar que Barinas es uno de los estados donde también están apareciendo en quinto lugar los casos, como es el caso con seis casos. Y luego tenemos uno o dos casos en los restantes estados, exceptuando el estado Lara que tiene ya cuatro casos. La situación que se presentó en Los Roques que ya cuenta con cuatro casos del archipiélago de Los Roques. Y lo que acaba de mencionar el día de hoy, la existencia de cuatro casos en el estado Nueva Esparta, todos trabajadores de una alcaldía del estado Nueva Esparta. En cuanto a la distribución por sexo, se mantiene la tendencia similar al resto del mundo, mayoría en el sexo masculino, 81 pacientes del sexo masculino, 74 del sexo femenino. Y queremos insistir a nuestras hermanas y a nuestros hermanos que están en edades de la juventud, de la adolescencia o la segunda juventud, que el COVID-19 no respeta a los jóvenes, no respeta a las edades de personas por debajo de los 60 años de edad. De hecho, en Venezuela, suponemos que por las características de la población, que tenemos una gran cantidad de población juvenil, la gran mayoría de los casos se encuentran entre los 20 y los 50 años de edad. De hecho, hay que decirlo, es un número real que queremos compartirlo con ustedes, aun cuando en el resto del mundo la mortalidad o la letalidad está con mayoría en personas de 65 o más años de edad, en Venezuela la letalidad que hasta ahora hemos encontrado, los 7 fallecidos, el promedio de edad está en los 55 años con alguna comorbilidad, con alguna enfermedad asociada o hipertensión arterial o diabetes o trastornos pulmonares crónicos. Eso lo digo para llamar la atención a los jóvenes y a los jóvenes de que no solamente no los perdona el COVID-19, sino de que pueden aparecer complicaciones importantes en caso de que aparezca esta infección. Así que, a cuidarse. ¿Cuidarse cómo? Cuarentena. No hay otra posible acción. Bueno, hace dos días, el 2 de abril, el Sistema de Naciones Unidas, a través del Sistema Ocha, publicó lo que ellos llaman el update, el boletín que de manera periódica tienen que publicar sobre la situación de la infección por COVID-19 en Venezuela. Y ellos señalaron algunos elementos que quisiéramos compartir con ustedes. En primer lugar, como hacen con todos los países, colocan cuáles son el número de casos para ese momento, en ese momento teníamos 144 casos, y luego señalan cuáles son las fortalezas, la robustez que tiene el abordaje que ha tenido el gobierno del presidente Nicolás Maduro en la atención de la pandemia por COVID-19. El gobierno lanzó una encuesta patria para el despistaje del COVID-19 a través del Sistema Patria, eso tiene una importancia trascendental porque no hay otro país del planeta que haya recurrido a este sistema de relación directa con la población venezolana. Hay países como Corea, Singapur, que están utilizando aplicaciones en sus teléfonos celulares, Alemania que está utilizando también aplicaciones, hay otros países que utilizan las celdas telefónicas para ver el desplazamiento de posibles casos positivos o contactos, pero en el caso concreto de Venezuela, nosotros de los 19.312.137 usuarios del sistema patria, tenemos que 17.134.230 personas han llenado la encuesta que ha sido redactada por especialistas del Consejo Científico Nacional, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, la experiencia de los expertos chinos que nos acompañan, que nos han acompañado en una ardua tarea en estos días de trabajo, y allí elaboramos un listado de síntomas que las personas pueden contestar. Esos síntomas los agrupamos, de los 17.134.000 personas que llenaron la encuesta, pues hay 111.877 personas a hoy que han contestado algún tipo de síntoma. Pueden perfectamente ser síntomas inespecíficos, no necesariamente, o en la mayoría de los casos, no relacionados con infección por COVID-19, pero nos permite hacer un despistaje masivo, como mencionó el presidente Maduro, personalizado. ¿Por qué? Porque de esa encuesta aparecen 111.000 personas que hay que visitar, y en efecto, más de 14.000 profesionales, médicos de la Misión Médica Cubana, médicos integrales comunitarios, enfermeras y personal sanitario, se van a las viviendas. De estas 111.877 personas, 92.237. De estas 92.237 personas visitadas, 8.115 personas presentaron algún tipo de síntoma, de síntoma gripal, de congestión nasal, de dolor de cabeza, dolor de garganta, y a estas personas a todas les estamos haciendo pruebas rápidas, igual que las que estamos haciendo en la frontera, igual que las que estamos haciendo en los contactos de pacientes positivos, que también hacemos PCR en esos contactos, es decir, un abordaje masivo a través de la encuesta, a través de la visita, y también a través de la prueba rápida. Luego, de estas 8.115 personas, un grupo de pacientes sí presentan síntomas sugestivos, son aproximadamente 320 pacientes, y a ellos los ingresamos en centros de diagnósticos integrales, los aislamos hasta tanto se haga el diagnóstico definitivo para COVID-19 o ausencia de COVID-19. Otro de los elementos que señala el boletín del Sistema de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, se refiere a las pruebas que realiza el gobierno bolivariano, el Consejo Presidencial para el abordaje y la prevención de COVID-19, y señala solamente el número de pruebas que se realizan por PCR. Es importante que nosotros empecemos a decir los números reales para que la Organización Mundial de la Salud los registre en su siguiente boletín. Miren. Porque, como siempre, aparecen los heraldos negros, los que quisieran que la pandemia hubiera asolado a Venezuela, los que permanentemente promueven la angustia, la desesperanza, incluso la violencia, señalando que Venezuela tiene tan pocos casos porque está haciendo poco número de pruebas. Para poder comparar a Venezuela con algún otro país, necesario sacar un denominador común, es decir, dividir todas las pruebas que se han realizado entre el número de habitantes que tiene ese país. Por ejemplo, Colombia tiene 48 millones de habitantes, se divide el número de pruebas que ellos han realizado entre los millones de habitantes que tiene, y ahí se saca un índice que se llama pruebas por millón de habitantes. Venezuela ha hecho 1.227 pruebas por millón de habitantes. Eso contrasta, por ejemplo, con Brasil, que ha hecho 86 pruebas por millón de habitantes. Chile ha hecho 884 pruebas por millón de habitantes. Ecuador, que vive una situación trágica, terrible, espantosa, con un abandono total por parte de aquel que funge supuestamente como presidente de la República del Ecuador, que se fue a esconder en Guayaquil cuando el pueblo de Ecuador salió a las calles a protestar contra sus políticas neoliberales, pero que ha sido incapaz de mandar una palabra de aliento a Guayaquil que en este momento cuenta los cadáveres arrojados en las calles. Maquillan las cifras, inventan mentiras, y lo real es que hay una verdadera tragedia, una verdadera catástrofe que vive el pueblo del Ecuador, específicamente en Guayaquil. Pues Ecuador ha hecho 595 pruebas por millón de habitantes, Perú 120 pruebas por millón de habitantes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Venezuela, a hoy, al día de hoy, ha hecho 140% más pruebas que Chile, 206% más pruebas que Ecuador, 330% más pruebas que Colombia, 1.023% más pruebas que Perú, y 1.442% más pruebas que Brasil. Y estamos utilizando, comparando con estos países, que son países que tienen curvas exponenciales de crecimiento de los casos por COVID-19. Otro de los elementos que se señalaban en el mensaje de Naciones Unidas tiene que ver con la cuarentena. Señala el mensaje de Naciones Unidas que el gobierno lanzó una cuarentena colectiva e implementó un plan especial para la región capital como ayuda a las restricciones a la movilidad. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante lo que usted está haciendo en este momento, querida hermana, querido hermano? Porque ya resulta evidente por el seguimiento diario que hacemos de los casos nuevos que aparecen. El seguimiento diario que hacemos del número de pruebas, como acabamos de demostrar, Venezuela ha hecho más pruebas que cualquier otro país del mundo, cualquier otro país del continente, disculpen, diferente a los Estados Unidos de Norteamérica, y tampoco estamos muy diferentes respecto al número que hace Estados Unidos de Norteamérica. Y por el hecho de que usted se está quedando en su casa, cuidando a sus hijas, a sus hijos, a sus padres, a sus madres, a sus abuelos, en este momento ya podemos afirmar que la curva de crecimiento de los nuevos casos de infección por COVID-19 está aplanándose. Y está aplanándose, no a expensa del número de pruebas, porque ya demostramos que hacemos más pruebas que cualquier otro país de este continente, sino que se está aplanando porque usted se está quedando en la casa, porque estamos desinfectando los espacios públicos, porque estamos insistentemente señalando las pruebas que se deben realizar, porque estamos trabajando con todas y con todos para que aquellas personas que han tenido contacto con pacientes COVID-19 positivos sean atendidos, sean abordados, se les haga el estudio y también sean aislados, y el uso del tapabocas, hermanas y hermanos. Nosotros hemos acogido, desde el primer día, el presidente Maduro lo señaló así cuando se dirigió al país, el modelo chino, ¿por qué? Porque China es el único país del mundo que ha logrado detener el avance de la pandemia por COVID-19. Y en China, todas y todos usan tapabocas de manera permanente cuando están en la calle, cuando están en los sitios de trabajo, cuando están en las escuelas. Esta gráfica es muy elocuente. Esta gráfica señala lo que hubiera pasado en Venezuela si no se hubiera aplicado la cuarentena social, voluntaria y radical que propuso el presidente Nicolás Maduro. Aquí tenemos tres curvas. La curva verde señala el número actual de casos de Venezuela, 153 casos. La curva roja es el número de casos que tendría Venezuela si se hubiera comportado exactamente igual que los Estados Unidos de Norteamérica en este momento. Si Venezuela se hubiera comportado igual que los Estados Unidos de Norteamérica, tendríamos más de 50 mil pacientes en los actuales momentos. Y la curva azul señala cómo se comporta Venezuela si siguiera la misma trayectoria que ha seguido el mundo entero. La curva del mundo está más aplanada que la curva de los Estados Unidos de Norteamérica porque el hecho de que China haya controlado la pandemia pues aplana más la curva del planeta. Pero si la curva de Venezuela se hubiera comportado como la curva del planeta se está comportando, en este momento en Venezuela tendríamos 5 mil 240 casos con más de 150, 180 hermanas y hermanos fallecidos. Es decir, que está dando resultados. Es decir, que es la única herramienta que ha demostrado que logra detener o enlentecer la tasa de crecimiento, aplana la curva y nos permite ir a la búsqueda activa de los casos para aislarlos y para darles el tratamiento correspondiente. Hay una especie de flujograma, una especie de video que les muestra qué pasa cuando se respeta la cuarentena y qué pasa cuando no se respeta la cuarentena como ocurre, por ejemplo, en Ecuador, como ocurre, por ejemplo, en Brasil. En este momento hay una gran controversia respecto a la salud mental del señor Bolsonaro respecto a la forma como ha abordado el tema de la pandemia en Brasil. Y por eso los casos en Brasil crecen de manera exponencial. O lo que ocurrió en Estados Unidos y en Norteamérica. Tardaron 43 días preciosos que son los días en que comienza a darse el crecimiento acelerado de los casos de COVID-19 pues minimizándolo, pues desdeñándolo, atendiéndolo y bueno, lamentablemente ocurre lo que está ocurriendo, la tragedia que está ocurriendo en este momento en estados como el estado de Nueva York o como Florida o como todo el país. Más de 250 mil casos que se cuenten. Miren, ahí ustedes pueden ver ahí a su izquierda de los monitores ustedes pueden ver qué pasaría supongamos que esos Estados Unidos y Norteamérica qué ocurrió porque no se atendieron las cosas. Vuelve a la pasada desde el principio, por favor. Aquí ven, los primeros días empieza a haber un comportamiento entre que no hay cuarentena y aquí es con cuarentena. hasta el día 14 hay un comportamiento similar en los nuevos casos entre sin cuarentena y con cuarentena. Fíjense cómo se prende el día 14 porque están muy parecidos. ¿Por qué? Porque el día 14 se empiezan a disparar las curvas exponenciales y en cambio cuando se aplica la cuarentena en el día 14 lo que empieza a ocurrir es que la curva sea plana. Se ve claramente. Si no hubiéramos aplicado la cuarentena Venezuela estaría así. Si no hubiéramos aplicado la cuarentena Venezuela tendría estas características y después del día 14 nosotros ya vamos terminando la tercera semana dale adelante, adelante. Después del día 14 entonces se da la curva exponencial como es la curva que estamos viendo en otros países como Estados Unidos como Brasil como Ecuador y como Colombia y esta curva aquí pequeñita que ustedes ven aquí es la curva de Venezuela ya está claramente demostrado que estamos logrando aplanar la curva y muchos de ustedes hermanos y hermanas dirán bueno pero si ya logramos aplanar la curva vamos a aflojar la cuarentena sería muy grave si aflojamos la cuarentena justamente en este momento entre la semana tercera y la semana quinta entonces es como si se disparara la infección por el virus y se daría un crecimiento exponencial brutal del número de casos y todo el esfuerzo que usted ha hecho todo el esfuerzo que han hecho nuestros profesionales del Ministerio de Salud del Instituto Nacional de Higiene de nuestros hospitales Centinela la Misión Médica Cubana el Consejo Científico Nacional el presidente Maduro todo su gabinete sobre todo el esfuerzo del pueblo de Venezuela pues daría el traste con un crecimiento exponencial así que este es el momento más bien para afianzar y radicalizar aún más la cuarentena este es el momento en que para poder lograr la victoria vamos bien pero no podemos contar victoria todavía dijo ayer el presidente Nicolás Maduro fíjense cómo aquí hay una curva con distintos países y lo que está abajo es la curva de Venezuela y se refiere a casos por cada 100.000 habitantes para poder alguna gente dirá claro Estados Unidos tiene tantos casos porque tiene más habitantes que Venezuela tiene 320 millones de habitantes 10 veces más habitantes que Venezuela entonces lo que hacemos como hicimos con el número de pruebas dividir por un denominador común el número de casos dividido entre el número de habitantes fíjense que el número de casos entre el número de habitantes Venezuela tiene 0,47 casos cada 100.000 habitantes en cambio aquí tenemos a Estados Unidos por encima de los 200 casos por cada 100.000 habitantes o tenemos situaciones como la de España que también está en un nivel de más de 200 casos por 100.000 habitantes es decir que sí está funcionando la cuarentena en Venezuela ¿y por qué? porque Venezuela arrancó desde el primer día desde antes incluso que se diagnosticara el primer caso pues ya Venezuela estaba aplicando la cuarentena radical y voluntaria que planteó el presidente Maduro así que este informe del sistema de Naciones Unidas lo que señala es la robustez de todas las medidas que el gobierno bolivariano ha tomado hasta los actuales momentos solo falta corregir lo correspondiente al número de pruebas y a partir de ahora iremos publicando el número de pruebas por millón de habitantes que viene realizando Venezuela en materia de pruebas rápidas y en materia de PCR para la que contamos con el número suficiente de pruebas de PCR que son las pruebas que se hacen con el raspado nasofaringio y de pruebas rápidas sanguíneas porque a través del puente aéreo y la cooperación con la República Popular China hemos sido dotados de todos los insumos los reactivos y todas las pruebas para realizar a nuestras hermanas y hermanos que así lo requieran que así lo necesiten de manera completamente gratuita pocos países en este continente y me atrevo a decir en el mundo entero pocos países proporcionan estas pruebas de manera totalmente gratuita por el contrario son costosísimas en los Estados Unidos en Norteamérica costosísimas en Chile costosas en Colombia costosas en Brasil en Venezuela son completamente gratuitos y he recibido la orden del presidente Nicolás Maduro de señalar que ya están listas las dos máquinas para diagnóstico por PCR que el gobierno bolivariano que el presidente Nicolás Maduro ha donado al pueblo de la hermana República de Colombia mientras Duque nos manda paramilitares nos manda asesinos nos manda drones para cometer magnicidios el presidente Maduro expresa su hermandad con el pueblo de Colombia y estamos listos para que la Organización Panamericana de la Salud ya nos hemos comunicado con ellos yo recibí la instrucción del presidente Nicolás Maduro que nos comunicáramos con la Organización Panamericana de la Salud ya lo hicimos y les hemos dicho dos cosas uno que aquí están las máquinas listas para que ellos hagan la coordinación necesaria tiendan el puente necesario para que el gobierno de Colombia las reciba como una donación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y dos el presidente Maduro le expresa a la Organización Panamericana de la Salud y al gobierno de Colombia que pone a disposición el avión presidencial para trasladar esas máquinas a la hermana República de Colombia si es que por ejemplo no quieren costear el combustible o un vuelo de un avión colombiano no hay problema el gobierno del presidente Maduro ofrece el avión presidencial para trasladar estas máquinas a la hermana República de Colombia reciban todas y todos un gran abrazo quédese en su casa póngase el tapabocas lávese las manos de manera frecuente con jabón por más de 20 segundos si va a usar alguna solución con alcohol no utilice esos llamados gel antibacteriano porque no tienen cantidad suficiente de alcohol utilice cualquier antibacteriano o gel que tenga más de 65% de volumen de alcohol o alcohol puro que tenga más de 65% muchas gracias y un gran abrazo bien han sido las declaraciones del vicepresidente sectorial de comunicación cultura y turismo Jorge Rodríguez en este seguimiento permanente para el control y la prevención del COVID-19 en nuestro país se reportan dos nuevos casos por contagios del coronavirus para un total de 155 y exaltaba los anuncios en este informe que detalla el sistema de Naciones Unidas avalado por la Organización Mundial de la Salud que reconocen como acertadas las medidas que está tomando el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para evitar la propagación del virus en nuestro país y justamente Venezuela lidera esta vanguardia a nivel de América Latina en la aplicación de pruebas rápidas precisaba estadísticamente que son más de 1200 pruebas las que aplica nuestro país por cada millón de habitantes un panorama que contrasta a nivel de Suramérica específicamente con Brasil superándola en más de un 1000% estas estadísticas justamente las reconoce el sistema de Naciones Unidas igualmente exaltaba la cuarentena social y colectiva como una de las acciones y medidas eficaces y que Venezuela tomó a tiempo para evitar la propagación del virus igualmente la infraestructura hospitalaria que lleva Venezuela ratifica los 46 centros de salud sentinela más de 23 mil 762 camas para hospitalización más de 11 mil camas habilitadas en hospitales 4 mil 3 a través de la gran misión barrio adentro 4 mil 759 en clínicas privadas y 4 mil camas que sean habilitados en hoteles justamente para atender posibles casos es parte del contexto de estas cifras actualizadas y del seguimiento que realiza la comisión presidencial para el COVID-19 en nuestro país con estos datos retornamos el contacto a los estudios adelante adelante